Todo iba perfecto en la relación Te entregué mi vida y mi corazón Me juraste que ibas a estar conmigo hoy Ahorita te fuiste sin decirme un adiós Me duele mi corazón desde que tú no estás Mi vida se acaba pues yo no te tengo más Cupido ya, se me fue ya Regrésala a mi lado, yo la quiero amar Yo no fallé, tú sabes que te respeté Te di todo de mí pero tú no lo quieres ver Estoy cayendo, ahorita yo estoy sufriendo Pues no te tengo aquí, ahorita yo te deseo Quisiera que supieras que como quisiera Besarte, acariciarte y hacer todo lo que tú quieras Y vieras que ahorita estoy llorando Trato de olvidarte pero Dios no me hace caso Pero Dios no me hace caso En ningún momento deje de sentir Todo este amor que yo he tenido hacia ti Ya no te quiero sola, vivo contando las horas baby En ningún momento deje de sentir Todo este amor que yo he tenido hacia ti Ya no te quiero sola, vivo contando las horas baby No te quiero sola, vivo contando las horas baby Yo no te quiero sola, vivo contando las horas baby Subtítulos en mi vida No te quieroascos en mi vida No te quieroascos en mi vida Entonces, yo también te quieroascos en mi vida No te quieroascos en mi vida